Esta señora nos quiere jugar chueco, pues precisamente acaba de modificar un criterio en el que permite que la minoría de jueces logren derribar una de las leyes y quitarle los efectos. Esto obviamente pensando en el plan B del presidente López Obrador, y ahora la señora ya no soporta que la gente le esté diciendo que anda coludida con los machuchones, y ahora están haciendo una campaña de que yo estoy con piña, de que yo la apoyo, de que yo la respaldo, y son puros boots, y son pura gente, amigos, que ni siquiera saben lo que ha hecho. Esta señora en menos de dos meses ha hecho bastante daño al país, liberando y regresándole el dinero a varios criminales, poniéndole el pie al presidente López Obrador y a este plan B, en el que el único que están tratando de defender es el sueldo de Lorenzo Córdoba. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal, yo soy Mike Valencia, y ahora sí vamos pasando directamente con la información, y es que resulta ser que ahora la señora es una hipócrita, es una doble cara, esa es la verdad, porque todavía hace un llamado a los jueces a decir que actúen con responsabilidad, y que hagan bien su trabajo, y que defiendan la constitución, vieja descarada, ella es la misma que en menos de dos meses le regresó el dinero a Palomino, hizo montonal de tonterías, y todavía sale descaradamente a decir eso, es que de verdad, una cosa es no tener vergüenza, y otra cosa es no conocerla, esta señora ni siquiera la conoce. Y vamos viendo esta información para que vean precisamente por qué es que lo digo, por qué es a lo que me refiero. Ministra Piña advierte a jueces, están en ojo público, hacen que uno afecte a todos, pórtense bien, por favor, no hagan nada en contra de la constitución, solo yo, ¿no? Ella dice, solo yo puedo hacerlo, solo yo puedo sacar todo esto. Es que fíjense nada más, que para que lo vayan viendo aquí bien, para que lo vean, pues resulta ser que no lleva ni dos meses la priista Norma Piña, porque no nos vengan a decir que no es priista, si ya sabemos quién la recomendó, quién la puso ahí, en la presidencia, y ya regresó su dinero a Palomino, exoneró a Rosario Robles, liberó las cuentas bancarias de la esposa de García Luna, y ahora libera al corrupto sanilista del Juan Collados, imagínense nada más, o sea, y todo esto en menos de dos meses, no nos venga con tonterías de que no, que ella vela por los intereses de la constitución. Tanto méndigo trabajo costó poder agarrar a esta bola de corruptos, y esta señora dijo, órale, no pasa nada, váyanse y libérenle, necesitan dinero, libérenle las cuentas, al cabo que no pasa absolutamente nada, y todavía hay gente que dice, es que ella es la esperanza de México, ella viene a cambiar, no sé, sí, de seguro, muy probablemente viene a cambiar todo lo que se ha estado haciendo para retrocederlo, porque en verdad esto no es posible, y como si no fuera suficiente, esta señora acaba de tratar de modificar precisamente en el que una ley pueda ser declarada anticonstitucional, teniendo solamente seis votos a favor de los jueces. Vamos escuchando un poco de lo que... Que parece que se determinó un nuevo criterio, este criterio permite que con mayoría simple de los presentes, de los jueces presentes, se puede anular los efectos de una ley, vamos a escucharlo. Por lo que se refiere a la extensión de efectos, no se alcanzan los ocho votos, entonces se quitaría la extensión de efectos. Perdón. Ahora, el que surta esa invalidez con efectos retroactivos o no, que son los efectos de la invalidez, no la invalidez en sí misma, pongo a su consideración si necesariamente se necesitan los ocho votos o con que haya una mayoría. No, con mucho. Ministro Saldívar. Gracias, señora presidenta. Yo creo que basta la mayoría, no estamos declarando la invalidez, solo el efecto, y no es un efecto de extensión, que no se alcanzó la mayoría. Yo considero, salvo la mejor opinión de usted y del Pleno, que basta una mayoría de... Sí, ministro Aguilar. Yo también, yo... Aquí no se trata de establecer una invalidez de ninguna norma, simplemente cuál es el efecto, y respecto del efecto, basta la mayoría del quórum. De tal manera que yo sí estoy de acuerdo en que aquí queda determinada la retroactividad de las normas que sí se invalidaron con la votación suficiente, obviamente no las que se propusieron por extensión. Sí, porque además es un criterio que nos va a requerir de aquí en adelante, que en función de efectos necesitamos mayoría simple y no la calificada. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. No, y se está votando, perdón, presidenta. En votación económica se aprueba esta regla. Gracias. Entonces, vamos a ver qué es lo que se aprobó. Vean nada más, vean nada más, y todavía con una sonrisa en el rostro, la señora así como de, ¡ay, vean lo que acabo de hacer! Y sí, sí, lo aprobamos, todo queda aprobadísimo, no pasa absolutamente nada, todo bien, todo fabuloso. Imagínense nada más esta señora, y todavía desvergonzada salga a estarse quejando y a reactivizarse diciendo, es que la gente no me quiere, es que la gente se me echa encima, pues, ¿qué esperaba? ¿Que la aplaudiéramos? O sea, imagínense nada más, o sea, ahorita está haciendo y deshaciendo lo que le viene en gana, lo que le viene en gana, y todavía se atreve a decir que cualquier cosa que le pase o algo es culpa del presidente López Obrador, o sea, ahora imagínense nada más, eso no tiene nada que ver con estar aliándose y teniendo sus amistades bien afianciadas con varios machuchones. Ah, no, eso no tiene nada de peligroso, aquí el que tiene la culpa es el presidente, ¿no? Ante todo esto, amigos, el presidente López Obrador ya dio también unas declaraciones al respecto acerca de todo esto que está diciendo la señora. Señora, vamos escuchando un poco de lo que ha comentado el presidente. Sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia, hay que decidir por la justicia. Por eso se llama Suprema Corte de Justicia, no se llama Suprema Corte del Derecho. Pero eso también es un asunto que está muy internalizado en el proceder de jueces y de otras autoridades del Poder Judicial y se usa como excusa para tratar de justificar actos de corrupción, como el liberar a presuntos delincuentes, como descongelar cuentas, como sucedió en el caso de la esposa de García Luna, etcétera, 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 etcétera. Pues ahí están escuchando precisamente parte de las declaraciones que está dando el presidente López Obrador y dice, efectivamente, es Suprema Corte de Justicia, no Suprema Corte de lo que me venga en gana y hacer lo que se me hinchan, porque es prácticamente lo que ha estado haciendo esta señora. Pero eso sí, ustedes juzguen, ustedes juzguen si les gusta, ¿no? ¿Les gusta qué opinan acerca de esta señora? Porque aquí, pues bien, podríamos equivocarnos, ¿no? A lo mejor está muy bien visto por todos que esté liberando a esta ola de criminales, que les esté regresando el dinero, y aquí no más uno es el que está pensando mal, ¿verdad? Muy probablemente. Así es de que háganme saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto. Cualquier otra información que vaya saliendo, se las vamos a hacer llegar porque tengan por seguro que esto no se va a quedar así, y no crean que simplemente se van a quedar con brazos cruzados y que esta señora se va a salir con la suya, porque ya sabemos que esto no es así, México ha cambiado y afortunadamente tenemos a alguien en el poder ejecutivo que está velando por el interés del pueblo mexicano. Háganmelo saber aquí abajo, amigos, y los vamos a estar leyendo. Yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!